...que, bueno, pues un poco darle visibilidad a la enfermedad. Pero no tengo ganas de contaros, no quiero que mi mensaje o esta charla que tenemos en estos momentos quede como algo, no sé, triste, no quiero transmitir eso. Yo justamente lo que transmito es lo contrario, que a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida. ¿No? Permitir, mira, lo que os voy a transmitir es dos sugerencias, una petición y un deseo. Eso por lo que he pensado. ¿Y las sugerencias cuáles son? Pues mira, la primera es, y son experiencias propias, evidentemente, como podéis comprender, es que animaros a que si en un momento dado tenéis una debilidad, si tenéis un problema realmente importante que no sois capaces de solucionar, que lo hagáis saber a alguien. La segunda, y creo que muy importante, y creo que tenéis un entrenador que ya va en esa línea, que seáis valientes y atrevidos. Y eso os lo puedo decir por mi experiencia personal, actual, que a mí me da mucha tranquilidad. La petición, ¿cuál es? Pues mira, os diría que en el momento que aparezca y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, cualquiera de los que estáis aquí, del estar, un momento que en el entrenamiento no sale nada, un día que estáis ahí entrenando y os están apretando y tenéis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí, de este tío que tenéis aquí enfrente, que hace cuatro días estaba jugando como vosotros, que hace dos días más o menos estaba formando parte de un staff, y que hoy estoy en una silla de ruedas. El deseo es que salgáis ahora ahí al entrenamiento, que lo disfrutéis como el mejor del mundo, porque es el mejor del mundo, porque es el de hoy y es el que tenemos asegurados, o tenéis asegurados todos.